Bellingham le dio la liga al Real Madrid. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y como es costumbre de cada lunes, esto es el noticiero Fanodric, donde vamos a comentar las principales noticias del mundo del fútbol en la última semana. El Real Madrid, tras eliminar al City, cerró una semana perfecta liquidando al Barcelona y sentenciando la Liga Española con un gol agónico de Jude Bellingham. Además, se jugaron las semifinales de FIA Cup y en Argentina, Luis Advíncula sería figura en el triunfo de Boca que eliminó a River Plate 3-2 en Córdoba. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet, la plataforma de eventos deportivos número uno del planeta, ha vuelto a confiar en el canal y este miércoles, universitario, visitará al Botafogo en Brasil. Los locales llegan con cero puntos a esta tercera fecha y de momento son la decepción de la Copa. De no ganarle a la U, estarían prácticamente eliminados. Revisa las opciones y haz tu mejor jugada. Usando el código FANODRI24, accederás a importantes beneficios y además estarás apoyando al canal. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Y para no perder las buenas costumbres, arrancamos en el barrio de los Beatles porque esta semana en Inglaterra hubo Premier y semis de FIA Cup. Comenzamos hablando de Liverpool porque el equipo de Klopp atravesó una breve mala racha. No ganaban por Premier y se fueron goleados sorpresivamente en Anfield 3 a 0 ante la Atalanta, dejando prácticamente sentenciada su suerte en la Europa League. El último jueves le devolvieron la visita al cuadro bergamasco buscando la épica, la cual pareció posible en algún momento. A los 6 minutos, Tren Alexander-Arnold consiguió un penal que Mohamed Salah cambió por gol. Quedaba todo el encuentro por delante, pero el Liverpool no podría anotar más goles y el Atalanta clasificó a las semifinales de la UEFA Europa League. Ya por Premier, los dirigidos por Jorgen Klopp visitarían Kraven Cottage, donde se adelantarían con un increíble golazo de Tren Alexander-Arnold, que desde el tiro libre colocó la pelota en un ángulo imposible. La respuesta del Fulham llegó a muy poco de irse al descanso. Timothy Castagne se encontró la pelota y dejó las cosas igualadas 1 a 1. Ya para la segunda parte, Gravenberg, desde la media luna, se encargó de poner el 2 a 1 y finalmente Diogo Jota anotó el tercero tras una floja respuesta del arquero. Con estos tres goles, Liverpool cortó la mala racha y se mantiene en la pelea por el título de la Premier League. Y pasemos a hablar del Arsenal, que sufrió y como era de esperarse, quedó eliminado ante el Bayern Múnich. El equipo de Arteta tiene entonces que concentrarse al 100% en volver a ganar la Premier League. Tienen la opción todavía en sus manos y este fin de semana, como no jugó el City y ellos ganaron, recuperaron la punta de la Premier tras derrotar 2 a 0 a Wolverhampton. A poco de terminar la primera parte, tras una férrea lucha, Gabriel Jesús dejó el balón para que Trozar anote el primero y los Gunners se saquen la presión de encima antes de ir al descanso. Ya sobre el final, será Martin Odegaard quien liquide el partido anotando el 2 a 0. Y antes de pasar a hablar del FA Cup, habría que comentar que el Aston Villa se mantiene en puestos de Champions y este último fin de semana le ganó por 3 goles a 1 al Bournemouth remontando el partido en Birmingham. Pero lo más importante para el equipo de Emery se jugó el jueves por la Conference League. Los villanos viajaron a Francia para medirse ante el Lille. El encuentro de ida en Inglaterra había quedado a favor de los villanos 2 a 1. Y en este segundo partido, la afición francesa tuvo una especial fijación con el Dibu Martínez, a quien no le perdonan sus gestos, sus bailes y haberles ganado el último Mundial. La celebración parecía ser perfecta porque a los 15 minutos el turco Yassisi dejó parado al Dibu Martínez con un tremendo remate. Y a los 67, el capitán francés Benjamin André remontaría a la serie marcando el 2 a 0. Todo era celebración en Lille, estaban listos para gritarle el triunfo en la cara al Dibu Martínez, pero a los 86 hay una mala salida del arquero y Mati Cash va a aprovechar el error para poner el partido 2 a 1 y con la llave igualada habrá prórroga y también penales. El terreno donde por supuesto el Dibu Martínez es el mejor del planeta. En medio de todos los abucheos y las pifias consiguió parar el primer penal de la serie, dándole tranquilidad a sus compañeros quienes no erraron ningún remate y el último disparo de Lille estaría en los pies de su capitán Benjamin André, autor del segundo tanto que no pudo volver a vencer al Dibu Martínez. Se tiró al mismo palo que el primer penal atajado y repetiría la hazaña celebrando otra vez en la cara de los franceses que intentaron provocar al maestro de la provocación y no le salió nada bien. Aston Villa ha clasificado a las semifinales de la conference donde enfrentarán al Olimpiakos de Grecia y en la otra llave está la Fiorentina contra el equipo de tu suegra las Brujas de Bélgica. Y ahora sí pasemos a hablar de la FIA Cup el torneo de clubes más antiguo del planeta que regresó para que se enfrentaran en Wembley el Chelsea de Mauricio Pochettino ante el City del Pep Guardiola que venía de ser eliminado de forma dolorosa ante el Real Madrid. Los ciudadanos además son los vigentes campeones del FIA Cup y en lo que prometía hacer un partido con muchos goles nos vamos a encontrar con un triunfo del City por la mínima diferencia aunque el partido no estuvo exento de la polémica porque sobre los 50 minutos Cole Palmer pateó un tiro libre que claramente impactó en la mano de Jack Grealish quien se encontraba en la barrera. Todo el estadio y los televidentes alrededor del mundo vieron la mano de Grealish pero no la vio el árbitro Michael Oliver ni tampoco los jueces del VAR ¿se acuerdan aquella jugada en la que Doku planchó en el cuerpo a Alexis McAllister y no cobraron penal? Bueno es exactamente el mismo árbitro y por ese motivo el periodista François Plateau reveló que el árbitro Michael Oliver ha hecho visitas laborales a los Emiratos Árabes Unidos algo que se presta para la sospecha considerando que los dueños del Manchester City son en teoría también los dueños de Emiratos Árabes Unidos el periodista François Plateau lanza esta información y le exige a la federación inglesa investigar este caso pues convenientemente el mismo árbitro se sigue equivocando a favor del Manchester City esta acción al menos fue escandalosa el Chelsea no consiguió su penal y a los 83 minutos el City ganará el partido pues Bernardo Silva cazaría una pelota en el área anotando el único gol del encuentro suficiente para que el City pase a la gran final y será otra vez ante su clásico el Manchester United los Diablos Rojos tenían casi la mesa servida debían enfrentarse al Coventry City un equipo de la segunda división inglesa que de milagro y poco a poco se fue metiendo y metiendo hasta llegar a las semifinales de esta copa todos asumimos que ganaría el United sin mayor problema y así venía siendo en el primer tiempo McTominay anotaría el primero y antes del descanso Harry Maguire anotaría de cabeza tras un córner para la segunda parte Bruno Fernández amplió el marcador y ya era una goleada de 3 a 0 sería liquidada es lo que pensamos todos pero la magia del fútbol nos tenía reservada una gran sorpresa pues a partir de los 70 minutos empieza a ocurrir aquello que hace tan mágico al fútbol el 9 de Coventry City él y Sims va a conseguir el descuento sus fanáticos gritaron más por un desahogo y por la alegría de haber llegado tan lejos pero nadie se imaginó que pudieran empatar el partido sin embargo 8 minutos después O'Hare remató al borde del área y su disparo se desvió en la espalda de Wan Bisaka el lateral inglés se encargó de que la pelota se vaya a un ángulo imposible para Onana y el partido se ponía 3 a 2 en ese momento el equipo de Ten Hag sintió el miedo la vergüenza el papelón estaba a tan solo un gol de distancia y por supuesto este gol llegaría en los últimos segundos de partido Wan Bisaka mete la mano dentro del área y el árbitro sentencia penal en la última acción del partido Wright empatará 3 a 3 y había prórroga en Wembley y en ese tiempo extra el Coventry fue ampliamente superior y el fútbol se encargará de darle una caricia así fuera falsa a todos los fanáticos del Coventry pues en la última acción del partido el Coventry va a tener la opción para ganarlo y va a ganarlo en los pies de Torp que venció a Onana y enmudeció a todos los fanáticos del Manchester United que ya se veían como la burla del fin de semana pero el VAR se encargará de matar la ilusión y la alegría que le produjo el Coventry a todos los fanáticos del fútbol por este obsade ridículo y milimétrico el Coventry City no pudo celebrar su clasificación es en este tipo de acciones donde el VAR termina matando la magia del fútbol los rebeldes de Coventry tuvieron que ir a la tanda de penales pues su gran hazaña se deshizo con la decisión del árbitro había fuera de juego porque el jugador era demasiado zapatón ya en la tanda de penales por supuesto el United clasificó pues tiene más jerarquía y se repetirá la final ante el City aunque los propios jugadores e hinchas del United sientan que no merecieron clasificar Eric Ten Hag posterior al partido señaló que este fue un duelo muy extraño y había que felicitar al rival por lo que hizo en los últimos 15 minutos como intentando restarle mérito a lo que el Coventry había hecho y es que el pelado parece ignorar que estuvo a tan solo un milímetro de ser eliminado por el puesto 8 de la segunda división inglesa y ahora si viajamos a España porque la liga estaba tan solo un partido de definirse en el Santiago Bernabéu los galácticos recibían al Barcelona en situaciones muy distintas pues el Barça quedó eliminado ante el Paris Saint Germain la ilusión duró poco y se quedaron afuera de la Champions mientras que el Real Madrid todo lo contrario eliminó al vigente campeón en la tanda de penales y aguantando 120 minutos al probablemente mejor equipo del planeta ya este fin de semana se podía definir entonces la liga con un triunfo del Real Madrid pero el Barcelona dará la sorpresa a los 5 minutos pues tras una mala salida del Unin y apoyándose en la espalda de Toni Kroos Christensen anotó de cabeza pero a los 16 va a empezar la polémica pues Kubarcy cometerá un penal penal muy entre comillas sobre Lucas Vásquez que apenas sintió un contacto se tiró al césped y el árbitro cobró penal Vinicius se encargó de poner el empate esta no va a ser la única polémica del partido pues a los 27 tras una distracción y un desvío previo la pelota estuvo a nada de meterse al arco del Unin quien tuvo que hacer malabares para conseguir sacar el balón la toma parece indicar que la pelota entra pero no se puede afirmar si entró o no completamente a mi impresión Looney logra rescatar el balón antes de que cruce al 100% la línea pero a diferencia de la Premier en la liga no tienen el bendito ojo de halcón que permite determinar con un 100% de veracidad si el balón está dentro del arco o no ya para la segunda parte el Barcelona volverá a golpear y fuerte lo haría con Fermín López quien tras una gran acción de Lamín Yamal cazó una pelota en el área y venció al Unin el joven mediocampista español no tuvo mejor idea que subirse a la valla publicitaria a gritar el que era el gol más importante de su carrera frente a toda la afición del Real Madrid Fermín quiso mostrarse desafiante pero la alegría le duró muy poco porque en la siguiente jugada Vinicius Junior cambió de frente para que aparezca Lucas Vásquez el hombre que quiere la Champions ponía el empate y las cosas estaban 2 a 2 un resultado que tampoco favorecía al Barcelona pero mucho menos lo favorecía a perder como ocurrirá sobre el final del partido Jude Bellingham debe ser el jugador que mejor entiende los movimientos en todo el planeta no es un gran gambeteador como Messi tampoco es un goleador como Cristiano Ronaldo o un velocista como Kylian Mbappé la gran virtud que tiene Bellingham es que entiende el juego y observa todos los movimientos como si tuviera la vista desde un palco puede ver todo el terreno y sabe perfectamente donde tiene que estar ubicado sobre el segundo palo levantó el brazo y apareció libre para vencer a Ter Stegen en el minutos 94 cuando el partido se moría anotó el que sin dudas es el gol de la liga porque el Real Madrid le ha sacado 11 puntos al Barcelona y a falta de tan solo 18 en disputa ya no hay mucho que pueda hacer el equipo de Xavi Hernández y a la celebración del Real Madrid como virtual campeón de España habría que sumarle otro detalle Luka Modric ha jugado su último clásico con camiseta del Real Madrid podría despedirse ganando la Champions y también la Liga y ahora pasemos a hablar del equipo revelación de la temporada por supuesto me refiero al Bayern Leverkusen que ya la semana pasada se consagró campeón de Alemania tras golear 5 a 0 al Werder Bremen la aventura del equipo de Xavi Alonso no se ha terminado pues jugaron el jueves por la Europa League donde también tienen la opción de consagrarse campeones en la ida habían vencido 2 a 0 en Alemania al West Ham United y en el partido de vuelta a jugarse en el London Stadium queda igualado 1 a 1 clasificando a las semifinales donde enfrentará la Roma y es que a Leverkusen no le basta con clasificar también tiene que cuidar su preciado invicto que ya marcó un hito en la historia del fútbol europeo el fin de semana sacándole lustre a su título de campeón alemán visitaron el Signal Iduna Park ahí los esperaba el Borussia Dortmund que en más de 10 años no pudo hacer lo que Leverkusen logró esta temporada pero el equipo amarillo venía con el pechito inflado pues habían eliminado en el Signal Iduna Park al Atlético de Madrid del Cholo Simeone clasificando así a las semifinales de la Champions donde se enfrentarán al Paris Saint Germain y en este partido parecía poder al fin terminarse la racha del Bayer Leverkusen pues a los 80 el leñador Fulcruc rompió el arco del Leverkusen que finalmente iba a conocer la derrota pero ya conocemos la película siempre que el equipo de la farmacéutica está a punto de perder el partido no se termina hasta que lo empaten y así ocurrió a los 97 porque el invicto hay que cuidarlo tras un córner Stanisic venció de cabeza a Kovel firmando el 1 a 1 final y lo celebraron como un segundo campeonato pues saben que llevan ya 45 partidos sin conocer la derrota algo nunca antes visto en el fútbol europeo un récord total del equipo dirigido por Xavi Alonso que está comenzando su carrera como entrenador y lo está haciendo por todo lo alto contrario a lo que podríamos imaginar el español ha tomado la decisión de continuar la siguiente temporada al mando del Leverkusen pues no desea abandonarlos en la próxima Champions y antes de cerrar vamos a viajar por Argentina donde Luis Advíncula fue figura se jugó el superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga en la ciudad de Córdoba River y Boca Juniors se enfrentaban en un clásico a doble hinchada marco perfecto para que el peruano pueda lucir su fútbol el equipo millonario arrancó ganando el partido pero sería víctima de la velocidad de Advíncula que desbordó por la derecha y se entró para que la bestia el uruguayo Miguel Merentiel anote el empate uno a uno en el primer tiempo en este clásico que se jugó a la par del Barcelona Real Madrid también habría polémica en una acción donde Chiquito Romero al igual que Lunin logra sacar la pelota y queda la duda de si entró al 100% o no si en España no hay ojo de halcón en Argentina menos quedó la duda y le anularon el gol a River ahí en medio del pánico Edinson Cavani de cabeza va a anotar el 2 a 1 a los 62 minutos y como si no fuera suficiente 5 minutos después Cavani servirá la pelota para el doblete de Miguel Merentiel 3 a 1 ganaba Boca y finalmente descontó el equipo de De Michelis que se va eliminado ante su clásico rival pues Boca jugará las semifinales ante estudiantes de la plata en la otra llave está Argentinos Juniors frente a Vélez Arfil y Advíncula no fue el único peruano que jugó un clásico pues en México Piero Quispe se hizo presente durante casi 70 minutos en el clásico entre Pumas y el América el cuadro universitario ganará por 2 a 1 remontándole el partido a las águilas y Piero Quispe cada vez se va ganando un lugar y el cariño de la afición de los Pumas y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en una nueva edición del Noticiero Fanodric donde como siempre intentamos resumir todo lo que aconteció en el mundo del fútbol en la última semana al momento que grabo esto todavía no juegan en San Siro el AC Milan ante el Inter pero me gustaría que digas en los comentarios el Inter logró ganarle a su clásico rival y dar la vuelta en su estadio o bueno en el estadio de ambos házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar ya sin mucho más que decir me despido y conmigo será hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!